¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero que bien! Como siempre, lo primero que os quiero decir es que yo estoy con los canaricultores. Señores, en la página web, Ayuda Canaricultor, 10% de descuento si ponéis la palabra ayuda porque os voy a ayudar. Porque es que os intento ayudar porque sé que estamos económicamente para dar los más. Pues vamos a empezar con lo que tenemos que empezar. Señores, mirad cómo está aquí. Ni luce, ni luce porque es que no pone nada, ni funciona. Y os voy a decir qué es lo que me está pasando. Mirad que no funciona ni la luce. ¿Por qué? Porque no está roto. Bueno, a lo que vamos. Yo cada año disfruto más de la cría y os voy a explicar por qué. Yo, la verdad que utilizo, yo utilizo antibióticos. Yo, yo sí utilizo antibióticos. ¿Qué antibióticos estoy utilizando? Enro. ¿Cuándo los estoy utilizando? ¿Cuándo los estoy utilizando? Cuando nacen y se ha acabado. Los tres primeros días. ¿Por qué? Porque a mí me funciona. Hay gente que sí, gente que no y es que no. Para garantizar, os voy a explicar lo de los antibióticos. Vamos a hablar de los antibióticos. Yo sí utilizo Enro, pues lo he hecho en el Vita. Cuando van a nacer. Mirad. Mirad qué polluelos. Mirad qué espada. Mirad. No quiero ni tocarlo. Primera postura. Yo, yo sí utilizo. ¿Los antibióticos hay que utilizarlos? No. No hay que utilizar antibióticos. Diréis. ¿Qué tío más contradictorio como hay de que no hay esto utilizado? Pues es muy fácil, señores. Cuando yo traigo paro a estos lados, yo les hago un tratamiento. Y hay paro que va, otros que no va, como todo en la vida. Aquí todo no funciona como deberéis. Ni esto como es perfecto. La vida no es tan perfecta. Mirad cómo vamos. Es que está aquí. Mirad. Blanquito, blanquito. Es decir, la vida no es perfecta. Yo empecé utilizando amoxicilina. Y los paros se me morían. Y una de las cosas que descubrí para no utilizar antibióticos, que yo si no le metiera unos viajes. Es decir, como hay gente que dirá y que no, hay gente. El aireamiento es constante. Mirad. Esto está abierto y esto está completamente abierto. Aquí el aire no afecta. Segundo. Paro que críen solos. Yo los paros, yo no los embuche. Yo no embuche los paros. Yo no embuche los paros. Yo no los embuche los paros. Yo no los embuche. Y tercero, señores. Que aparte de no embuche los paros, aquí el paro que no aguante se muere. Mirad. Siendo lo más listo. Mirad. El paro ese no es que esté malo. Es que le falta vitamina B. Y el paro no. El paro está vitamina B. Está tocado, lo voy a curar, pero ese paro no va a criar ni de broma. Afuera. Esto para, por ejemplo, no me ha puesto ni huevo. Mirad. Pues esa para, ya sabe yo, que ese paro, el paro le doy otra oportunidad. Una X va fuera de mi aviario. ¿Por qué? Porque no esa para, pues no me ha hecho nada. Y así yo voy. Voy poquito a poco. Lo veo que esta está poniendo huevo y acento. Mirad, por ejemplo, otra. Esta no me ha hecho nada. Esta para. Pero ahí está mudando. Si esta para, cuando termine la cría, no me llega a poner. Esta para. Yo hago una selección muy grande. Tanto esto. También puede ir a hacer el año que viene. Como me trazo un año. No le veas antibiótico. Pues de ahí se puede morir la mitad y trajo todo hace pan más fuerte. Antibiótico. Voy a decir los niveles de antibiótico. Si tenéis que utilizar, utilizar amoxicilina que es lo más light. Después utiliza una surfamida. Después utiliza un enro. Y después la amoxicilina. Ve que es lo más potente que lo que utiliza la gente para los hirieros. Que lo están reventando los hirieros. Es decir, los paros si no lo utiliza eso, se mueren. ¿Por qué? Porque están ya atiborrados. Yo no. Yo les he hecho tres días después que la muda se mueren. Bien. Que la muda se ha tomado por culo. Y es que yo paso tres pueblos. Tres pueblos paso yo. Yo paso tres pueblos, señores. Tres pueblos. Tres pueblos. Yo paso tres pueblos. Mirad, eh. Hablando de su familia. Mirad. Estas dos de su familia. ¿Qué diréis? Esto, Marquez. Esto es. ¿Sabéis para qué vale? Para cuando se mueren los pichones en el huevo. En el huevo es este. Pero aún así que están los paros tirando para adelante. Mirad. Qué amarillo la blanca. Mirad. Mirad que no nos quiere rima mucho. Que los paros tiran para adelante. Lo que pasa es que no queremos ver dónde no hay. Se están tirando. Mirad. ¿Lo veis por ahí? Los paros están tirando para adelante. Están tirando perfecto. Perfecto. Están tirando los paros. Y aquí también. Aquí está todo. Están llenos de paros. Todo esto está lleno de paros. Mirad esto. Este, por ejemplo, he puesto aquí y acá. Este os ve a dos machos. Que seguramente sean dos machos. Pero mirad que los dos machos están ahí. ¿Verdad? Que siempre me falta hembre. Uno de los errores que tengo es que todos los años me falta hembre. Y el año que viene está acabado. Voy a tener una voladera cargada de hembre. Una voladera de hembre cargada de hembre. Pues siempre me falta igual. Mirad. ¿Lo ves lo que es la selección? Mirad. Mirad lo que es una selección. ¿Lo veis? Que crían bien. Que no. Para adelante. Y dentro de lo que adentro me críen. Pues irán mejores o peores. Pero es para lo que hay. Mirad. Mirad que es cría. Mirad. Mirad que es cría. Mirad que es cría. Y así vamos. Estás listo todo. Esto de aquí. Esto es que es un frío que pela. Esto está metido aquí en un boquete. Pero aunque esté metido en un boquete. Mirad. Mirad, mirad el boquete. Mirad, mirad, mirad el boquete. Aquí cría el que tenga que criar. El que no cría se va fuera. Fuera de mi aviario. Señores. Con los antibióticos. No emperecéis por los antibióticos más potentes. Con los más potentes no. Empezad de los más light. Si os hace falta. Ojo. Si os hace falta. Si os hace falta. Intentad no tener siempre panos buenos. Intentad tener buenas cepas. Por favor. Buenas cepas. ¿Vale? Mira por aquí. Que le ha hecho una clara boya. Y el hombre aunque la ha podido hacer. Yo estoy hiper contento. No. Contento no. Hiper contento. Mirad. Esta para sola. Ahí. Vamos a ponerle a segundos niños. Porque no hace falta ya los segundos niños. Porque es que ya hace falta. Pues le van a arrancar el sumaje. Y están aquí. Y aquí están criando. Mirad. Los velo amarillo a los blancos. Mirad. Mirad. Mirad que amarillo. Seleció. Y dentro de esto. Pues seleccionaré los mejores. Porque son buenos padres. Buenas madres. Quieren niños. Y así como se disfruta. Tanto los faeos. Los rojos. Y por tanto todo. Y así este es el truco. No tengáis. No tengáis más. Es decir. Antibióticos. Cuando no hace falta. Y me mueren los pijones. Una a otra. Pum, bam, bing. Porque te se mueven los pijones. Están sanos y todo. Le falta la comida. Y se muera. Entonces utilizarlo. De mientras intentad no. O cosas naturales. Cosas naturales. Que no. Y poquito a poco. Y poquito a poco. Pero poco a poco. No bucéis. Que a la larga. A la larga os viene mal. A la larga. O viene mal. O que a esto. Por ejemplo. Yo no sé. Que ha utilizado antibióticos. No lo sé. Y se me están muriendo. En los huevos. Y esto se le voy a meter. Una azul familia. Pero. Para los padres. Pero he intentado. Sacar con una cepa un poquito fuerte. A mí me ha costado. Tres años arrancar con esta cepa. Pero lo estoy intentando conseguir. Yo estoy muy contento. Mira. Lo veis ahí. Mira por aquí. Veis por aquí. Y aquí vamos. Que vamos que contentos. Y vamos tirando. Porque es que. La verdad que sinceramente estoy yo contento. Muy contento. Muy contento con todo lo que está pasando. La verdad. Mira los perlados. ¿Lo veis? Ahí están los perlados. La madre sola. ¿Lo veis? Mirad ahí. Esto ha cogido. Reventó los huevos. Hay que quitarle. El macho. O lo está poniendo fuera. Hay que poner los huevos fuera. Pero esto es lo que pasa. Que la hembra no criará aquí más. Y esto de aquí. Con esto. Pues sí criará. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Pues en fin señores. Como siempre. Gracias por ver canal. Gracias por estar aquí. Utilizar los antibióticos. Cuando haga fácil. Y de menos a más. Os vuelvo a recibir. Amoxicilina. Susfamida. Enros. Y anfodicina B. Es lo más potente que hay de antibióticos. Si empezamos por lo más alto. Nos reventamos. Y de esos padres nos tienen para adelante. Pues gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y hasta otra amigos los canarios. Hasta otra. Un gran saludo. Hasta el próximo domingo. Y hasta el próximo día. Estamos domingo. Y ya sabéis. La tienda de canarios.com. 10% porque estoy con ustedes. 10% es la palabra ayuda. Un gran saludo. Gracias por estar ahí. Y hasta otra amigos los canarios. Hasta otra amigos los canarios. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Mira aquí los pichones. ¿Cómo están? Ahí está. Ahí está. Ahí están los pájaros. Un saludo. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.